Muy buenas tardes amigos de Record, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva. En el número 5, el técnico del Manchester United, el escocés David Moyes, descartó que el mexicano Javier Hernández vaya a dejar los Red Devils en el próximo mercado invernal y por el contrario aseguró que verá muchos minutos en lo que resta de la campaña. Chicharito será incluido, no nos interesa el tema de una posible salida, quedan muchos partidos por delante en la temporada y él jugará muchos de ellos, indicó el timonel en palabras recogidas por Mirror. Por otro lado Moyes se mostró impresionado por el juego de la Real Sociedad que mañana visita al conjunto inglés en la primera ronda de la Liga de Campeones. Por cierto que Carlos Vela, que milita en la Real Sociedad, le deseó la mejor de las suertes al Chicharito Hernández y de paso aseguró que mañana le toca perder cuando probablemente se vean las caras en el duelo entre el Man U y la Real Sociedad. En el número 4, el fútbol nacional está de luto. El exárbitro Antonio Márquez, quien tuvo intervenciones mundialistas en México en 1986, perdió la vida aparentemente de causas naturales. El abuelo, como era conocido, será recordado como uno de los mejores silbantes en la historia del fútbol mexicano por una brillante carrera misma que terminó en un clásico entre América y Chivas de la campaña del 86-87 donde terminó por expulsar a todos los jugadores en el campo por una monumental pelea. En el número 3, América, Cruz Azul y Toluca buscarán avanzar a la ronda de cuartos de final de la Conca Champions cuando enfrenten respectivamente al alajuelense en el Estadio Azteca y al heridiano en Costa Rica esta noche y mañana cuando el cuadro mexiquense reciba al Comunicaciones de Guatemala. Para los equipos mexicanos el triunfo es vital. América podría quedar fuera si no logra derrotar al alajuelense, quien ganó en el partido de ida por 1-0. Un empate no le sirve al conjunto de Miguel Herrera y para Cruz Azul un empate sería más que suficiente, pero su visita al heridiano reviste cierto grado de dificultad y para el Toluca parece ser que no tendrá problemas al jugar mañana por la noche en su estadio y ante su afición. En el número 2, México despertó en la Copa del Mundo Sub-17 y tras haber sido goleado por Nigeria logró sumar sus primeros 3 puntos en el torneo tras vencer 3 por 1 a Irak. El tri inició con orden tanto a la ofensiva como a la defensiva, sin embargo fue hasta el minuto 30 cuando Alejandro Díaz puso el 1 por 0 con un remate de cabeza. Diez minutos después José Almanza aprovechando puso el 2 por 0 para la causa tricolor. En el complemento el cuadro de Irak salió embalado y en complicidad con un mal arranque azteca descontaron al minuto 62 gracias a un remate de larga distancia de Sherco Karen. Irak presionó en busca del empate, pero Ulises Rivas al 84 puso el 3 por 1 final. Con este resultado el tricolor incrementó sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y será el viernes 25 ante Suecia cuando defina su camino en el Mundial. Y llegamos al número 1 por los dos partidos que estuvo al frente de la selección nacional y el finiquito tras su salida Víctor Manuel Bucetich cobró casi 10 millones de pesos. Nadie en la historia del equipo mexicano había cobrado tal cantidad por dos cotejos. El contrato que Bucetich arregló con la Federación Mexicana de Fútbol establecía una cantidad de 250 mil dólares por cada uno de los partidos eliminatorios que dirigió y en caso de jugar repechaje cobraría 125 mil dólares por cada uno de los dos compromisos contra Nueva Zelanda. Lo más atractivo del contrato entre la FMF y Bucet era la cláusula del premio por calificar al Mundial de Brasil ya que le mantuvieron la misma cantidad que a José Manuel de la Torre un bono de un millón de dólares a pesar de que el ex técnico de Monterrey tenía oportunidad de lograrlo en dos partidos o cuatro si lo hacía vía repechaje. Y en otra información el mexicano Héctor Herrera del Porto sufrió la expulsión más rápida en la historia de la Champions League en el minuto 6 por doble amarilla con lo que el Porto perdió 1 por 0 ante el Zenit y el Barcelona quedó empatado aún tanto con el Milan. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5 yo los espero mañana con lo mejor de la información deportiva y les recuerdo que me sigan a través de Twitter. ¡Gracias!